ok amigos estoy aquí nuevamente en el baño de visitas porque quiero sacar las medidas para la tapa del enodoro sea transformada en el sombrero de este muñeco precioso ok hay dos formas si gustas lo haces por separado el corte de la base y el corte de la pretina por separado y luego lo vas a unir cosiendo yo quiero hacerlo de una sola pieza porque ya no tengo mucho tiempo ok mira primero yo voy a tomar la pretina tiene cuatro centímetros de ancho en la pretina cuatro adelante cuatro atrás que también los tengo que considerar serían ocho centímetros más de arriba hacia abajo mire 21 más 8 son 29 centímetros que necesito para marcar en la tela o en un patrón de extremo a extremo izquierda a derecha tiene 17 más 8 centímetros son 25 centímetros los que necesito marcar en la tela si tiene más práctica directo en la tela ok bien vamos a esas medidas también dejarle uno o centímetro y medio para la base porque por ahí va a ingresar el elástico o la cinta que vas a sostener el gorro para que no se esté moviendo para que quede bien entallado ok vamos a la mesa a trabajar ok ok amigos vamos a terminar este trabajo el paso final es hacer el sombrero de ese muñeco que va a ir en el baño de visitas para eso vamos a necesitar las medidas que hemos tomado de la tapa del inodoro he considerado que los extremos tienen curva ok tienen curva estaba avanzando estaba avanzando otro cero mejor bien todas las he considerado y le he dibujado las curvas en los extremos también de la tela previamente previamente a hacer la bastita hay que remallar hay que remallar la tela ok bien una vez remallado vamos a hacer la basta con el punto que te enseñe el punto atrás ok ahí estoy sacando el hilo y voy a retroceder a mi punto de inicio es un repaso que te estoy haciendo porque ya anteriormente te lo enseñe ok ahí esta me ha ayudado de alfileres una vez que cosí toda la vuelta dejo un el al llegar aca al llegar aca yo dejo esta apertura por qué porque quiero con la ayuda de este imperdible lo coloco lo ensarto o lo abrocho en el extremo de la cinta o del elástico sin caso vas a usarlo voy a ir por esa apertura voy a ingresar el imperdible y voy a ir frunciendo la tela para que avance el imperdible y retrocedo para atrás jalo ok jalo entonces por ahí voy a ir pasando toda la vuelta la cinta o el elástico ok no olvides darle curva a los extremos sin caso tu inodoro también tiene porque hay tapas cuadradas también ok bien aquí lo tienes me quedo así ves las curvas he colocado ya la cinta yo lo voy a colocar sobre la tapa y te vas a dar cuenta como va a ir entallando para que no se mueva de su lugar ok bien para la parte de arriba de la base necesito este protagonista son latas de leche ahí lo tienes acá tiene unos rebajes si yo no le coloco una base antes de mi tela final se me van a ver se van a ver estos rebajes ok para eso yo he usado un fomis o un corresponde no se porque en ciertas zonas la silicona caliente ha pegado muy bien al distante en ciertas zonas no ha querido pegar y he tenido que colocar la la el pegamento este líquido la misma silicona pero líquida y le he colocado estas pinzas hasta que se queden ok creo que ya seco voy a retirar y me quedo mira ahora si ya voy a poder colocar la envoltura final ok como es que obtuve esa medida tan solo tan solo me di toda la vuelta toda la vuelta perdon por lo que mal toda la vuelta del contorno de la lata es 41 41 le doy la altura la voy a hacer debajo de la tapa de arriba hacia abajo 15 y medio esas medidas las he trazado sobre la tela sobre la tela ok voy a pegar ok ahí lo tienes en mi caso yo estoy usando dos colores de tela para la copa porque mi baño es oscuro y si lo dejo todo negro lo voy a oscurecer mas se me va a ver muy triste bien entonces para eso he colocado de dos colores para hacerle un contraste la misma medida que tome de arriba hacia abajo la he cortado por la mitad he pegado he pegado he pegado y sobre ella para no que no se vea esa unión de dos telas sobre ellas he colocado esta cinta satinada para darle un toque mas elegante he pegado los copos de nieve ya escarchados usé escarcha blanca ok porque el copo es blanco bien este es el grande el mediano y los pequeñitos los voy a dejar caer así salpicado para simular la caída de la nieve sobre el muñeco o sobre el sombrero al final le he colocado la mallita de brillantitos para darle mas brillo ya que va a estar colocado sobre la parte negra de la tela entonces quiero darle ese brillo la tapa tan solo dibujé el circulo el circulo de la tapa si tienes practica lo puedes cortar sobre un carton que es mas firme y recien la vas a cortar sobre la tela ok cuando hay un poco mas de practica lo hacemos directo de eso dos cortes tienes que hacer dos círculos porque? porque lo voy a pegar sobre la tapa sobre la tapa y por debajo de la tapa para el contorno he cortado la mallita de brillantes dos lineas dos lineas tomas la medida de toda la vuelta mides toda la vuelta esa medida exacta la vas a medir acá y vas a cortarla dos lineas por que primero he cortado dos lineas porque como es círculo el contorno es así redondo no voy a poder dejar un buen acabado en el doblez queda muy mal entonces primero dos lineas y la tercera por separado para que quede también por abajo si gustas también le puedes hacer una linea mas acá arriba por separado ok? bien, ahí lo tienes el trabajo por dentro una vez que se seco voy a colocarle foamy o corroscum por dentro para que quede mejor el trabajo dentro me sirve como almacenaje para que siempre haya un repuesto del papel sanitario en el baño de visitas y no falte ok? ahí lo tienes ahora sí regresemos al baño de visitas para mostrarte cómo quedó amigos ahí está el trabajo terminado he dejado caer los copitos de nieve para simular que la nieve ha caído sobre este sombrero ahí lo tienes ya armado con sus ojitos la zanahoria es la dibujé sobre una tela de panda de color naranja ya que en Estados Unidos le colocan una zanahoria fresca a su muñeco que hacen con la nieve ellos le colocan el sombrero y la bufalda de sus accesorios y lo visten a su muñeco yo he vestido este inodoro guiándome de esa gran creatividad en Estados Unidos quedó bastante elegante el ambiente navideño de mi baño de visitas se van a quedar muy gustosos mis amigas cuando entren a retocarse bueno, si lo vas a hacer este trabajo envíame por favor tus fotos gustosamente las voy a ver y las voy a subir en un video dame tus comentarios regálame un like suscríbete si aun no lo has hecho pues te invito a hacerlo te deseo muchas bendiciones bye